Hola, ¿qué tal? Yo soy Ercebet Javive. Bienvenidos al primer capítulo del programa Casos de la Vida Sim, un espacio en donde todos los sims son libres de enviar y compartir sus historias y experiencias con el público. En esta ocasión, escucharemos la historia de Adelia, una sim que debido al duelo profundo que sufrió debido a la muerte de un ser querido, vivió momentos muy difíciles, pero que de todos ellos pudo extraer una valiosa lección. Veamos su caso. Cuando tenía 16 años, vivía en un apartamento en la ciudad con mi familia. Me encantaba ese apartamento. Recuerdo que por las tardes, cuando se ponía el sol, siempre disfrutaba de tomar un poco de aire fresco en el balcón, y eso me relajaba de todos los problemas que hubiera tenido durante el día en la escuela. En aquel lugar vivía con mis padres y con mis dos hermanos menores, Adrién y Antonella. La vida me parecía hermosa, sin nada fuera de lo común. A veces, incluso un poco aburrida, o al menos eso era. Hasta que mi padre murió. Él era un jardinero profesional. Hacía los más bellos jardines de toda ciudad sim, estoy segura, porque más que jardinero, yo diría que era un artista nato. Además, sabía lidiar bien con cualquier plaga que apareciera. Pero un día, confiado, se descuidó mientras cuidaba de una feroz planta carnívoral, y... Bueno, no quiero entrar en detalles sobre eso. Recordarlo me da escalofríos. A todos nos afectó mucho su repentina partida, especialmente a mi madre. Ella fingía que todo estaba bien, pero yo sabía que no era así. Quizás mis hermanos, al ser más pequeños y más despreocupados, no se daban cuenta, pero yo estoy casi segura de que por las noches ella frecuentemente lloraba en voz baja. Incluso había días en los que no iba a trabajar y ni siquiera salía de su habitación. Esto me afectó mucho, porque, aun siendo tan joven, sentía que debía cargar con todo el peso sobre mis hombros. En esos días, cuando el mundo parecía desmoronarse para ella, casi siempre era yo la que me tenía que encargar de atender a mis hermanos y cuidar de ellos. Supongo que pueden imaginarse el esfuerzo que eso conllevaba para mí. Así pasaron varios meses, unos cinco o seis más o menos, cuando comencé a notar que mi madre estaba más animada. Cantaba de nuevo en la ducha y ya se arreglaba. Y, aunque yo seguía muy triste por la pérdida de mi padre, me sentía un poco aliviada de ver que ella mejoraba. Un día, decidí tomar parte de mis pocos ahorros para comprarle un regalo, a manera de sorpresa, claro. Algo bonito, que pudiera ayudar a seguirle levantando el ánimo. No tenía muy bien claro el qué, así que decidí subirme al tren, luego tomar un taxi y salir a pasear un poco por el centro comercial atardecer, junto con algunas amigas que me acompañaron. Entré a varias tiendas, pero nada me convencía. Es decir, había cosas muy lindas, en verdad. De hecho, me compré algunas para mí misma. Pero no encontraba algo que pudiera gustarle a mamá. ¡Ey! ¿Por qué no pruebas este nuevo y fabuloso maquillaje hipoalergénico con esencia de manzanilla? ¡No te arrepentirás! Escuché decir a una empleada a lo lejos y dije, ¿por qué no? Al probarlo, me di cuenta de que eso exactamente era lo que estaba buscando para mamá. Era perfecto. Con lo bonita que se había estado maquillando últimamente, estaba segura de que esto le ayudaría a sentirse aún más bella. Y le levantaría el ánimo. Cuando terminamos nuestras compras, mis amigas y yo decidimos ir al cine. No podíamos perdernos la nueva función de los piratas de la muerte que estaban dando. Así que muy contentas, después de haber comprado nuestros boletos, ingresamos a la sala. En medio de la oscuridad del cine y sin previo aviso, vi algo que me dejó horrorizado. No, desgraciadamente no era nada relacionado con la película. Era mi mamá. Sí, vi a mi mamá, abrazada de otro tipo, con arrumacos que no se veían entre un simple par de amigos. En ese momento, no supe qué hacer. Pensé que quizás me estaba confundiendo y que quizás era solo alguien parecida a ella. Después de todo, pues la oscuridad no permitía ver del todo bien. La parejita salió de la sala antes que nosotras y se perdieron totalmente de mi vista, así que no pude confirmar si realmente era o no mi mamá. Al llegar a casa, no sé por qué, pero guardé el regalo en mi clóset, dentro de una bolsa, y simplemente no pude dárselo. Pasaron varios meses de aquel incidente y mamá cada día parecía más alegre. Siempre me preguntaba si la razón era aquel hombre que había visto en el cine. Me preguntaba si realmente había sido ella, pero no tenía el valor para preguntarle. Y ella tampoco nunca mencionó nada al respecto, así que decidí que la olvidaría. Que seguramente estaba equivocada, y en mi paranoia quizás había visto algo que no era verdad. Un día mi mamá nos invitó a cenar. Tenía mucho, mucho tiempo que no salíamos a cenar en familia, desde lo de mi papá. Así que me puse feliz de nuevo, porque parecía que finalmente seríamos una linda familia unida otra vez. Lo que yo no sabía es que en aquel lugar nos esperaba un hombre. Sí, y tan pronto los vi juntos, me di cuenta de que todas mis sospechas eran ciertas. Mamá tenía un nuevo novio, y aquella cena era para presentárnoslo. Mi corazón apenas podía soportarlo, y mi apetito de pronto había desaparecido. Solo por cortesía esbocé una falsa sonrisa, y me quedé a cenar con lo que parecía que sería nuestra nueva familia feliz. ¿Pero en qué estaría pensando mamá? ¿Acaso estaba tan necesitada de afecto como para irse con cualquiera que apareciera en su camino? Esa clase de pensamiento se invaría en mi mente sin poder evitarlo. Supuse que era una etapa o algo así, que era solo alguien temporal, que mamá inconscientemente lo usaba para escapar de su depresión, que todo terminaría pronto. Pero, Marco y yo vamos a casarnos pronto, dijo de la nada, y contra todo pronóstico, y esbozando una sonrisa enorme, como si fuese lo más normal del mundo. Me quedé estática. La poca comida que había logrado meter en mi organismo de pronto me hacía sentir fatal. Quería vomitar. Lo siento, no me siento bien, dije. Y apenas aguantando las lágrimas, me fui corriendo al baño. Cuando salí del cuarto del baño, mamá estaba ahí, preguntándome qué me pasaba. ¿Y qué pensaba que iba a pasarme? ¿Que acaso no se daba cuenta de lo que estaba haciendo? Su ridícula pregunta. Los adornos románticos de aquel lugar, y aquel tipo saludando y sonriendo a lo lejos como si intentara usurpar el lugar de mi padre, me hacían sentir furiosa. Así que no pude más que irme corriendo, sin importarme nada más, hasta llegar a casa. Necesitaba urgentemente el aire fresco del balcón. Después de ese día, mi madre no dijo nada. Fue como si un muro se hubiese levantado entre nosotras. Ahora era yo la que casi no salía de su habitación. A partir de ese momento, nuestra relación cambió totalmente. Pasaron los meses, y yo pasaba cada vez menos tiempo en casa. Los últimos días antes de su boda, yo apenas si llegaba a dormir a casa, pero eso a nadie parecía importarle mucho. Es solo un adolescente, seguro ya se le pasará, les escuchaba decir. Finalmente el día llegó. Sí, se casaron. Una linda boda en la isla del amor tropical, o al menos eso decían todos. Ellos se quedaron allí por una semana más o menos, para disfrutar de su luna de miel. Sentía que esos serían mis últimos días para disfrutar de la poca paz que tenía en casa. Y para afrontar mi nueva vida, tendría que meditar mucho, pero mucho, en mi preciado balcón. Algo dentro de mí no terminaba de entender lo que sucedía, y por qué todos parecían aceptarlo sin más. Supuse que tendría que resignarme, porque, aparentemente, yo era la única que no podía aceptar el hecho de que la vida seguía, y de que no podía hacer nada para detener eso. Y sería eso, o jugarme para siempre de casa, pero esto último no me parecía tan buena idea, porque realmente no tenía dónde ir. Traté de retomar mis actividades normales, de aplicarme más en la escuela, e incluso de pasar más tiempo en casa, al menos para convivir con mis hermanos menores. Pero, de alguna forma u otra, siempre prefería estar ausente. Y, por supuesto, yo aún estaba bastante reacia a convivir con Marco. Una de esas tardes, en las que, como de costumbre, tomaba aire fresco en el balcón y meditaba sobre asuntos de la vida, vi a Marco regresar del trabajo para cenar como de costumbre, pero, en esta ocasión, él traía consigo a una chica como de la edad de Antonella, es decir, unos 12 años más o menos. Extrañada, me apresuré a bajar y a preguntarle a mi madre quién era esa chica, y ella me dijo que era Madison, la hija de Marco. ¿Tenía una hija? Hasta ahora me venía a enterar. Resulta que, debido a ciertas circunstancias, habían decidido que viviría con nosotros. Bueno, para mi desgracia, esa niña era la típica princesita consentida y caprichosa, que siempre tenía que tener la razón en todo. Discutíamos mucho. Especialmente porque, como nuestro departamento no era tan grande, Antonella y yo teníamos que compartir la habitación con ella, y eso era una molestia. ¡Necesito más privacidad! Bah, patrañas. Como sea, con el tiempo uno se adapta a todo, así que... Agradecía que al menos Marco no fuera de esos tipos que se involucren necesariamente, y me dejaba hacer mis cosas en paz. De hecho, él y mi madre se la pasaban constantemente viajando. No cual, a decir verdad, me parecía muy conveniente, pues para aquel entonces prefería estar en mis propios asuntos o fuera de casa, de todos modos. Convivir en familia ya no era algo que me hiciera feliz. Aunque lo realmente triste vendría después. En una ocasión, durante uno de esos viajes, el avión donde viajaban se estrelló, y jamás volví a saber de ellos. Parecía que el destino me estaba jugando una mala pasada. Aquel maquillaje que había comprado hace tanto tiempo para ella, ese que nunca pude darle, aún estaba guardado. Fue hasta ese entonces, cuando realmente sentí pena por haberme alejado tanto de mi madre. Sí, quizás no fue la mejor madre del mundo, pero ella solo intentaba seguir adelante. Seguir con su vida, hacer lo que podía. Yo, por mi parte, me había sentido traicionada, como si ella no hubiese sido infiel a papá de alguna forma, pero, en verdad, eso no era así. Marco tampoco había tenido nunca la culpa de nada, y nunca fue grosero conmigo, ahora que lo pienso. Después de aquel trágico incidente, tuve mucho para pensar. A mis hermanos y a mí nos separaron. Yo, como era la mayor, y de hecho me faltaba poco para alcanzar la mayoría de edad, me quedé sola, bajo el cuidado de una tía, y a mis hermanos menores los enviaron con otros familiares, bastante lejos de mí. Los extrañaba mucho. Hasta a Madison. En cuanto a ella, creo que quedó bajo la custodia de su madre, la que sería la ex de la ahora difunto Marco. Hoy ya han pasado 10 años de aquello. Incluso he formado mi propia familia, y tengo un esposo maravilloso que me ha ayudado mucho a superar todos esos tristes recuerdos. Las dolorosas experiencias que pasé durante mi juventud me enseñaron a valorar más la familia que tengo ahora y los momentos que paso con ellos a diario, sean buenos o malos. Si he contado mi historia aquí, es porque me gustaría decirle a todos los sims que aunque vivan momentos difíciles, no se den por vencidos. Y sobre todo, tampoco guarden resentimientos a nadie, porque eso solo sirve para robarles tiempo valioso de sus vidas. Solo tengan siempre en cuenta que aunque tengamos malos recuerdos del pasado, podemos enfocarnos en hacer nuevos recuerdos hermosos en el presente. Hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Le agradecemos a Avelia por haber compartido su experiencia con nosotros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Avelia actuó bien? ¿Cometió algún error? ¿Qué hubieses hecho en su lugar? Por supuesto, no olvides que tú también puedes compartir tus experiencias con nosotros. Solamente tienes que hacer clic en el enlace que aparece ahora mismo en pantalla para que sepas exactamente cómo debes hacerlo. Si quieres ver más episodios de Casos de la Vida Sin, no olvides apoyar mucho este video. Así sabré que te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Me gustaría decirle a todos los sims que a... ¡Blaa! ¡Blaa!